Para todos mis hijos de puta que creen más en Dios que el puto Dios, los buenos de los putes, los putes. Para todos mis hijos de puta que creen más en Dios que el puto Dios, los putes. Para todos mis hijos de puta que creen más en Dios que el puto Dios, los putes. Para todos mis hijos de puta que creen más en Dios que el puto Dios, los putes. Para todos mis hijos de puta que creen más en Dios que el puto Dios, los putes. Es la fe de nadie O usted, o usted De dinero que poder De dinero que poder De dinero que poder De dinero que poder De dinero que poder